Se me enamora el alma, se me ora Cada vez que veo doblar la esquina Perva de mi manzanilla Se enciende la luna cuando me miras Se te ha hecho tarde De risas y llantos la vida se ha ido Doñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Pero se ha hecho tarde Tu sonrisa y la mía Se las llevo el ritmo 11 de la mañana, 52 minutos Argentina, una mañana soleada Las nubes y el sol están ahí peleándose ¿No? ¿Quién gana la pulseada? Pero estamos aquí en los estudios centrales de Más Radio En la 987 Estás en 106.5 Saludos a la gente de Ojo de Agua, Santiago del Estero De Dianfunes, de Villa del Totoral A todo el corredor de Sierras Chicas Las Granjas Cochingas Toda la gente de Sierras Chicas Que nos escuchas al Cipuedes A Granjas Cochingas Se habré pasado en el río ahí ¿Viste? Bueno, ahora hablando de río Ahora hablando de río Estamos en un momento muy complejo Mándalo a toda la gente que está escuchando allá Sí, a todos los damnificados A toda la gente que es súper complicado Yo estuve más por la zona de Mendiolasa Que vive la Cristina La verdad que ha sido durísimo, ¿no? Qué feo Yo como cordobesa sentía, ¿viste? Ay, qué horror Igual que cuando fue lo de los saqueos Todas esas cosas, ¿viste? Como que nos conmueven a todos Sí, sí, sí Ahora, es increíble Cómo sale a la luz la cantidad de gente solidaria Ah, la solidaridad Yo no lo podía creer Totalmente Yo me fui a Carlos Paz Por este tema de la inundación Que se hizo esta cosa solidaria en la Muni Venían los autos Te juro, Cristina Ah, estuviste ahí Estuviste ahí El auto destartalado Y caían con bolsa para donar Y voy a decir Pero esta gente se nota Que es gente que no tiene nada Y sin embargo juntaban Bien, sí, sí Muy grande la gente De Sierra Chica Sí, Rodri Tirame una del deporte Cortita, una del deporte La que vos quieras Le debí a Cristian Ventura El triunfo de Alianza El sábado a la noche 1 a 0 está la serie El sábado sigue En el Monumental de Núñez Esto decía el técnico de Alianza Voy a rescatar unas palabras Que dijo Gustavo Scholti Porque yo no estaba conforme Como habíamos jugado Y a pesar del triunfo En ese Ven Las finales no hay que jugar Las lindas A la final hay que ganarlas Y tiene razón Arrancamos con un margen de error Muy alto en el primer set Casi del 50% Porque entregamos 12 puntos De los 25 de ellos Y ellos se equivocaron Nada más que en 5 pelotas Eso Y el final del set Viste el tablero Era por 2 Se nos podíamos creer Nos propusimos bajar el margen Y esa fue la realidad De los próximos 2 sets Tuvimos un margen de error Que no debe haber superado El 30% Y pudimos doblegarlo Cuarto set Se complica en un momento Porque arrancamos mal Lo supimos aguantar Supimos esperar Cuando creíamos que lo podíamos cerrar Ellos también Son un equipo ordenado Juega bien en defensa No hay que equivocarse tanto Se equivocaron un poquito más que nosotros Pero nada más La expresión de Está en la web www.987más.com Todas las fotos La imagen Punto final El festejo Casi 1300 personas En la cancha La serie está 1 a 0 Ahí estás viendo El momento del triunfo De Alianza Esto pasa Cancha llena Aquí de local El abrazo Del equipo técnico Ahí está el Tanzayoltis Todo el equipo Que consigue un pasito Muy importante Le quedan dos partidos O uno Depende Si gana Alianza en River ¿Cuál es el técnico? Ya es campeón Ahí está Cristian Ventura Cristian Lo conocemos Lo conoce Fue técnico nuestro La selección Fue técnico de la selección Yo no te puedo creer Koki jugadora de volei Atención Hay que llevar Ahora que estoy bailando Hay que llevar a Alianza A jugar contra Bolívar A Timeli Le voy a decir Al mismo Bueno Recordemos que fue una semi De Liga Argentina A 1 Bolívar Alianza Fue uno de los De los días Que más público hubo En esa cancha Yo recuerdo Los pasillos llenos Casi 2000 personas El sábado En el Monumental de Núñez 21 a 30 Es el horario del partido Es el segundo encuentro Si Alianza gana Asciende Si pierde Juega otro El domingo también en River Ay no Chicos por Dios Voy a estar atenta Si asciende a la 1 No me muero Si asciende a la 1 Aguante Y me sumaría Loco Si si Mirá lo que es Ahí está Un saludo grande A los chicos Nos están escuchando A esta hora ¿Querés un grido? Vale No te dejas de sorprender Dos pizzas Y un kilo de helado grido 120 pesos Disfrutá de helados Y pizzas en grido Dejate tentar Dame una del espectáculo Cortita Por favor Gond Y hablando de la solidaridad Y los damnificados Por el tema de las inundaciones Se realizó la peña A beneficio de los inundados En Colonia Hogar Fue la asociación civil De dicha localidad Le fue muy bien Fue en Cinsacate En el salón municipal Les mandamos un abrazo gigante Para todos Obviamente que lo recaudado Va a estar donado Para poder solucionar Los problemas 11.56 Me haces así Me apuraron Pública Argentina Mensajes que llegan Hola Buenísimo en la radio Dice Cristian Vos y Coqui Pueden conducir En el 2016 El festival de Domi Folclore Son un dúo que va a brillar Dice Quiero Bueno quiero el lomito Dice Sandra Ahí si no consigo gaucho Ahí si no consigo gaucho Ya no sé Ah los gauchos Que van a venir Las mujeres andan diciendo Que en este país No hay hombre Hay que no hay hombre ¿Qué pasa con los hombres? Viene la pregunta Que le hicimos a Coqui Y empieza a responder Primera pregunta Coqui Es histérica Preguntó ¿Va del equipo De las histéricas? Si no Si no Si no No sé No sé No para nada No para nada Es más Yo te voy a decir algo Yo necesito al hombre ideal Porque soy la mujer ideal Epa Porque cocino Lavo plancho No soy celosa Bueno Canto No jodo Porque yo hago mi laburo No necesito un hombre seguro A mi lado Porque para estar con una mujer Como yo no debe ser fácil Pero soy mujer común Soy gauchita Soy gauchita Yo voy con ese título El soy gauchita Va en el título Principal Se asoma Se asoma Toda la nota Toda la nota Todas las cosas lindas Que habló Se resumen solo con el título Soy gauchita ¿Por qué? Yo quiero amor Nada más Pero es muy difícil Imagínate que tenés Alguien al lado Una persona al lado Que viaja por todos lados Que todos los tiempos Normal Te estoy diciendo Que fui al Vaticano Hice lo segundo Imagínate Yo soy normal Pero bueno Necesito un hombre seguro En qué sentido Yo voy Canto Si a lo mejor Te gritan cosas Y te vas a tu casa Pero no necesito un hombre Como la Mole Por ejemplo Que es muy celoso Tiene que ser ahí En un compañero Tengo ganas De que me quieran Y ahora la pregunta Que te hice yo ¿Cómo tiene que ser El hombre? Más allá de la seguridad Seguro ante todo Sí Alguien que me haga divertir Que me sonría Y no que sea más yo Viste que Ay no Pero no sé qué Ay no No Problemas no Problemas no El tema de la plata A mí me resbala Pero Si quiero un hombre Que sea Que tenga aspiraciones No un quedado Que diga No bueno Me mantiene la coqui Porque yo no estoy En condiciones De mantener a nadie Claro Susana Viste que declaró Dice Mientras más conozco a los hombres Ya sé que me quedo No me enamoro Y tiene razón Están como raros Sí, sí, sí Los histéricos son los hombres Hoy hay hombres histéricos Sí Muy Muy histéricos Muy Son Que vos tenés que ir Buscarlos a ellos Que te dicen No Que se hacen los ofendidos Que anda acá Mi amor No Sí Claro Un caballero que diga Yo quiero a coqui Y que me conquiste Claro Bueno Llegan preguntas De los hombres Guarda Guarda Me preguntas Si sos apasionada En el amor Sí, re Re apasionada Sí, gauchita Abarca todo La mirada atenta De Rodrigo Javier Rivera Gracias coqui por tu sinceridad Me nos encanta que estés acá en Jesús María Bueno, punto net Abrimos tercera sucursal Ahora en Jesús María Vení a conocer la nueva sucursal En la Mequino Esquina España Punto net Te esperamos En España Punto net Bueno Finito el rey del salame Nos han caído ¿Dónde está el salame? ¿Dónde está el salame? Se lo encanotaron al salame Ahí vamos Ahí vamos a Ahí vamos a Comer el salame Al cuarto piso Tinelli tiene Y yo tengo el tercer piso acá Ah, ahí Ahora te voy a mostrar No, bueno No, porque vas a probar el salame de Carolla El que acaba de llegar El de Finito El rey del salame Es Finito ¿Por qué piensan? ¿Cómo es Finito? Es Finito No, Finito es el nombre de ustedes ¿Para quién es Finito? No, Finito es La marca La marca Finito Panontini Panontini ¿Quién es el rey de eso a Finito? No, yo cualquier cosa Pero Finito no Cualquier cosa pero Finito Sí Están llegando las autoridades Quieren cerrar la radio Sí, José Ahora vamos a probar Ahora vamos a probar Dame Dame una Dame una Barcelona Yo lo tengo que probar Perdón Sí Barcelona 2 Real Madrid 1 En la tarde de ayer El Barça se escapó 4 puntos del Real Madrid Tiene 68 El Real tiene 64 Valencia 60 Un partido correcto De Lío Messi Mejor segundo tiempo Que el primero En este rol de asistente Que tiene el astro argentino Los goles de Mateo El francés Y luego de Luis Suárez Un gran control De el pistolero Suárez Para definir Ante Iker Casillas Había empatado Cristiano Ronaldo Luego de un taco De Benzema El Barça más líder Que en un paña Cristian Hermosa y divertida Tu entrevista Gracias por invitarla A Coqui Y valorarla Como artista Saludos desde Salta Mira las chicas De Salta Escuchando Ay me muero besos Sí un beso Un beso grande No la cantidad De mensajes De Twitter Rodri Ayudame Porque son impresionantes Dice Ana Hermosa y divertida Tu entrevista Cristian Gracias por invitarla Esa es la que acabo de leer Y An dice Gracias Cristian Hermosa mañana Estamos disfrutando De las personas Que amamos a Coqui En más radio La mejor entrevista Dice Coqui Cristian Sí Ah Que tiene que tener Un hombre Para que Coqui Le abra las puertas De su corazón Es la pregunta Que le hacías recién Nos dice también Elizabeth Felicitaciones Cristian Marradio Un placer Escuchar entrevista Tan maravillosa A Coqui Valorándola Como artista Y bueno También nos Hay muchos mensajes Lo resumen uno solo Que se sorprenden Por la mole Molly con Coqui Y también Por tener la posibilidad De Alberto Plaza Ponerlo al aire Junto a ella Bueno Que cruzamos a Coqui Y tratamos de sorprenderte Que te sientas Si lo nombro Luis Miguel Nos llama Vale Alberto Conseguido Bueno Universidad siglo XXI Porque pensamos en vos Y en tu futuro Diseñamos más de 150 cursos Y carreras acordes A tus tiempos Te esperamos en nuestro centro De estudios Universidad siglo XXI 44, 45, 52 Besos Coquita Desde La Pampa Más te conocemos Más te queremos Dice Beatriz Marisa dice La mejor mañana del lunes Que no tenía desde hace mucho tiempo Escuchar a Coqui En más radio Con Cristian Hermosa entrevista Gracias Un beso Dame dos títulos informativos Nicolás Luque Te escuchamos atentamente Bueno Vamos a estar participando nosotros Y cubriendo El acto Por el día de la verdad Por la memoria y la justicia Que se va a desarrollar Aquí en la explanada Del ferrocarril Pleno centro De Jesús María Mañana Asamblea En el hospital regional Vicente Agüero Tratan La sanción A dos profesionales Por publicar Imágenes Del hospital En mal estado Bueno Información 12 del mediodía 3 minutos En la República Argentina Porque una nueva generación De radio Trabaja para vos Más radio